Cultura y Arte Huichol es expuesta en las salas del Museo Zacatecano, donde se puede encontrar una amplia colección de objetos y bordados de gran importancia a nivel nacional. La Sala de Arte y Cultura Huichol, que también la consideramos muy importante porque precisamente se trata de una cultura viva. Colección Mertens, sobre todo de bordados huicholes. Cada año los huiráricas convierten a Zacatecas en un camino sagrado, como parte de un ritual que anualmente realizan a Real de Catorce en el estado de San Luis Potosí. Zacatecas forma parte de su geografía ritual en la peregrinación anual que ellos hacen hacia un lugar sagrado al que ellos llaman huiricuta. El Museo Zacatecano cuenta con distintas salas de exposición en lo que fuera la antigua Casa de Moneda, donde la población podrá encontrar también exposiciones temporales. Siete salas, la Sala de Historia, luego se pasa a la Sala de Hierros Forjados Coloniales con una colección muy bella de piezas que fueron en su momento útiles. Este edificio alberga colecciones de gran importancia, un museo que cuenta la historia de Zacatecas y sus principales personajes a través de la historia de la ciudad de Cantera y Plata. Nació en 1995, ya va a cumplir en septiembre 22 años, aunque en este espacio está por cumplir su 15 aniversario, es cuando se amplía y tiene esta nueva sede. En seis minutos, con un video, el Museo Zacatecano muestra a los visitantes la historia del estado, abierto de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de acceso libre a la población. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Ivón García.